El turismo será este año uno de los sectores importantes para la economía de Latinoamérica al crecer por encima de la media mundial debido a los viajes de brasileños, mexicanos y argentinos que ha compensado una caída en la llegada de europeos según señaló la Organización Mundial del Turismo. Carlos Boguele, el director regional para las Américas de la OMT, explicó que América recibe el 16% de las llegadas de turismo mundial y el 20% de los ingresos monetarios. Digamos que esa es la cuota de mercado. Eso representa en el conjunto de la región 200.000 millones de dólares en ingresos y aproximadamente 160 millones de turistas internacionales. Entre las cifras positivas está que en Sudamérica el turismo internacional creció un 6% en la primera mitad del año, mientras que en América Central fue del 7%, en el Caribe del 5% y en Norteamérica del 4%. Y estamos viendo cómo emergen mercados emisores importantes dentro de la región. El crecimiento económico y la estabilidad política son los pilares sobre los que se sostiene el aumento del turismo en América, mientras que la crisis en Europa ha afectado considerablemente los viajes en la región. Al tiempo que Europa está atravesando esta situación de crisis, mercados o países en la región de las Américas están experimentando una evolución más positiva. México, uno de los países que envía un mayor número de turistas a sus vecinos del continente, también ha registrado una mejora en las entradas y se estima que la llegada de extranjeros suba entre un 5 y un 9% en lo que resta del año. Vamos a ver cómo cerramos. Lo que nos da mucho gusto es que tengamos un incremento en 147 nacionalidades. Vogeler además mencionó retos para la región, como seguridad, mejoras en la interconectividad aérea, la facilitación del paso por cruces fronterizos y los trámites de emisión de visados, entre otros.